En este caso porque la jornada de ayer, la provincia de Tucumán tuvo a su tucumano campeón del mundo. Estamos hablando de Ezequiel Palacios que visitó el Jardín de la República, que tuvo diferentes recorridas y el acto central terminó en Plaza Independencia, en donde por supuesto acompañaron también el pueblo argentino y el pueblo tucumano con la camiseta, cantando, festejando, dándole continuidad a los festejos de lo que ha sido justamente la coronación mundial. Acto en donde también, en este caso el gobierno de la provincia, destacó a los colegas que tuvieron el trabajo en la Copa del Mundo, en Qatar, como nuestros compañeros Daniel Urueña y Juliana Chayle. Vamos a ver lo que sucedía y vamos a escuchar también al protagonista de esta historia. Sí, una locura, la verdad que una copa más y es la más linda de todas, así que festejando. La gente, el apoyo ha sido impresionante. Sí, una locura el recibimiento, que me vengan a recibir así un día a la semana, a este horario, la verdad que agradecido de por vida. ¿Con quién lo querés compartir? ¿A quién le dedicás este título y a esta Copa del Mundo? No, a mi familia y a todos los argentinos que se lo merecen más que nadie. ¿Cuándo te volvés a Alemania? Tengo que presentarme el 3 de enero. Bueno, felicitaciones y ahora festejar con empanadas en fama y ya. Dale, muchas gracias. Dale, Ezequiel Palacios, campeón del mundo, hablando en exclusiva. Tengo la posibilidad de venir. La verdad que no tengo palabras de agradecimiento por el cariño que me brindan. Soy un afortunado de poder recibir esa aprecio que me brindan. Gracias. Lo que hicimos fue todo para ustedes, para todo el pueblo argentino, porque se lo merecen. Y nada, sigamos así todos juntos, siempre tirando para el mismo lado, para que la Argentina crezca. Y nada, como siempre le digo, gracias por el cariño y les mando un abrazo a todos. Bien, ahí está el testimonio, las imágenes, la palabra de Ezequiel Palacios, campeón del mundo con esta selección nacional. Incluso, bueno, jugador que ha tenido sus minutos. No nos olvidemos que Palacios ha ingresado en varias oportunidades y ha ingresado ante la necesidad de lo que requería justamente el partido. Muchas veces por una cuestión táctica, Dani, no es un jugador que fue de relleno, es un jugador que terminó muchas veces tapando los huecos de la mitad de la cancha cuando Scaloni lo requería de esta manera. Seguro que sí, es un jugador que nunca estuvo en duda para integrar el plantel definitivo del Mundial, a pesar de que a lo mejor se esperaba un poco más de protagonismo, pero encontró el equipo Scaloni con otros jugadores. Pero sí, Palacios siempre estuvo en la órbita y en la consideración del técnico. Claro, ante la lesión de Giovanni Lo Celso, los primeros apuntados, me acuerdo, eran Alexis, Ezequiel Palacios, y no lo contemplamos hasta acá en un equipo titular a Enzo Fernández, que después termina quedándose con el lugar de Paredes. Pero claro, Palacios y Alexis eran los candidatos, Alexis tuvo su oportunidad, lo aprovechó de tan buena manera, que fue muy difícil después sacar de cancha a estos jugadores, sacarlo de la titularidad. Lo cierto es que tuvo sus minutos, lo cierto es que se coronó campeón y esto sucedía en Famaillá. Sí, esto pasaba ayer por la tarde en la zona del Cabildo, en el Paseo Histórico, también muchísima gente, cachorro, mirá las imágenes. Sí, sí. En la ciudad de Famaillá, donde el actual jugador del Bayern Leverkusen recibió la llave de la ciudad y fue declarado ciudadano ilustre. Ahí está Palacios, que ya en las próximas horas va a estar retornando a Capital Federal, como decía en la nota, ya para sumarse después para integrar su equipo donde milita actualmente en la Bundesliga Alemana. Bueno, sin duda alguna un futuro enorme, la verdad que para ser tan joven ha ganado demasiado, le deseamos lo mejor a este tucumano que nos representa de la mejor manera.